Vamos a cambiar de tema porque hoy es el Día del Vendedor Ambulante. Sí, exactamente. Y bueno, en estas fechas, ¿no?, donde se hace quizás más visible la actividad, vamos a hablar con el titular de El Cibara. Sí, el Sindicato de Vendedores Ambulantes. Exacto. Roberto Quiroga, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Roberto, hoy se conmemora el Día del Vendedor Ambulante. ¿En qué situación lo se encuentra? ¿Cómo se va desarrollando la actividad? ¿Con qué problemas y en qué situación? Bueno, este año nos toca, como ya hace cuatro años, como fuimos desalojados por orden judicial, que se prohibió la venta ambulante en el Mítico y en el Mastocente y en toda la provincia. Sí. Nos encontramos como el país peor que nunca y tratando de llevar adelante la actividad, pero luchamos día a día como podemos porque, ¿sabes? Bueno, no lo escuchamos. Sí, debe estar en algún lugar sin señal. Sí, se puede quedar quieto en un lugar, perdón, Roberto, porque si no se nos pierde la comunicación, no la escuchamos en la última parte, perdón. ¿Puede reiterar? Disculpe. No, te les decía que estamos como hace cuatro años que nos fuimos desalojados del microcentro por orden judicial y, bueno, cada vez estamos peor. Los compañeros salimos a trabajar día a día, como lo sabe usted. Nosotros no tenemos sueldo fijo ni nada, así que venimos luchando desde el gremio de Cibara para que nuestra actividad vuelva a ser legal, como siempre fueron, porque muchas veces dicen que somos ilegales, pero no es así. A ver, pero ¿por qué usted dice que no son ilegales cuando, como también usted bien dice, hay una resolución judicial y de hecho hay hasta un pedido de parte de la sociedad, de los mismos comerciantes, de que no estén apostados en las calles vendiendo o en las calles del microcentro vendiendo? Porque usted mismo lo acaba de decir. ¿A quiénes compramos la mercadería? Nosotros somos a los comerciantes. Por eso me trae muchas veces la Federación Económica o con algunos empresarios que salen a decir que somos ilegales, que somos de todo menos que somos trabajadores. Pero si usted ve eso, aquí se le compra a todos los mayoritos en Tucumán. Usted va a ir por calle Junín y aquí hay muchos empresarios que si están escuchando saben que crecieron de la mano de los vendedores ambulantes. O sea, usted dice que los mismos empresarios que se quejan de la venta de ustedes son los proveedores de ustedes mismos. Exacto, por eso le invito a que vayan a su programa por calle Junín y vean. Vean ahora donde eran los mayoritos grandes, ahora todo es venta al público. Y crecieron gracias a los vendidos de los ambulantes. Usted no se olvide que esta es la población más vieja que crecimos con la patria nosotros. Quiero darle una consulta. Con el tema de la crisis económica, de la desocupación, ¿ha proliferado la cantidad de ambulantes? ¿Notan que hay más gente que se dedica a esta actividad? Bueno, mire, nosotros desde hace dos años que todos los días tenemos entre 15 y 20 ambulantes en la calle. Y a veces todos los empleados de empresa o todos los que se dieron agarra cualquiera, compra una caja de encendedor o va y compra mercadería y sale a vender. Claro. ¿Me entiendes? Sí. El sector está duramente castigado. Duramente castigado. ¿Tienen una estimación de cuántos hay aquí en la capital? Sí, mire, aquí en la capital tenemos alrededor de 6.500 compañeros. ¿6.500? 6.500. ¿Y eran cuántos hasta, no sé, un año antes? ¿Aumentó mucho esa cantidad? Hace cuatro años atrás, dentro del micro y macro centro, éramos 950 familias más o menos personalmente. Claro. Que vivíamos el trabajo extra. O sea que en cuatro años se aumentó como el 500%. ¿En dos años? En dos años, sí, el que no, todos pasamos a ser trabajadores informales, el que no sube un taxi o un remis, compra algo y sale a la venta a la calle. Ahora... Lamentablemente no podemos estar peleando con los compañeros por el tema de la venta. O sea, en dos años pasaron de 950 a 6.500. Sí. Usted fíjese, todas las empresas que cierran, todos compran mercadería y salen a trabajar. Ahora... Cualquiera, sí, sí, me escucho. Sí, ahora Roberto, usted, ¿quiere que los ambulantes vuelvan a poder apostarse en las veredas del micro centro o en las calles de la peatonal? No, mire, nosotros tenemos un proyecto de ley que estamos presentando estos días en la legislatura y un proyecto de renalza que lo presentaremos en la municipalidad. Nosotros somos conscientes y pacifistas. Yo estoy en el gremio del 14 de junio, asumí la elección regional como secretario general aquí. Y bueno, ya se... Por lo menos le hice al intendente Germán Alfaro ocho pedidos de audiencia, nunca lo recibió. Otra vez tuve la suerte que me reciba Berarducci, pero nos recibió dentro de la unión de trabajadores informales donde somos parte también los vendedores ambulantes. que damos una charla, que ya nos llamaban, le dejé el proyecto de ordenanza como para que lo vayan viendo y nunca lo llamó, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos en diálogo, estamos trabajando para eso, para que los vendedores vuelvan a su lugar de trabajo ordenadamente, pagando un cargo municipal, un bono de tributo social, para que tengan obras sociales, los compañeros, entran dentro del sistema legal. Y bueno, tenemos ganas de trabajar, de asentarnos, de tratar de estar organizados dentro del micro y macro centro. Como yo les dije, cedemos las peatonales. Ellos dicen, pero mire qué ingrata que la vida usted dice que nosotros no podemos vender las peatonales, pero usted va y ve en cada esquina un auto que están vendiendo planos de ahorro, lo ponen al auto ahí en medio de las peatonales. No lo pueden hacer una ordenanza para nosotros, pero no tengo nada contra los compañeros floristas, pero los floristas tienen su puesto. Y ustedes, en esa ordenanza, por ejemplo, ¿qué plantean ustedes? Que tengan la posibilidad, porque recuerdo, en algún momento planteaban, por ejemplo, tener tres lugares por cuadra o una cuestión así. Claro, cuatro cuadras por cuadra, salir de las peatonales, sea monotributista, que pague un cano municipal, que los trabajadores tenemos reglas. Y ordenado. Porque esto muchas veces se confunde la gente. Esto es nuestro oficio. Yo toda mi vida trabajé este mi oficio. Yo de los 13 años que salí a trabajar en la calle, hoy tengo 48, soy padre orgullosamente de cuatro hijos que estudiaron. Y hice todo lo que tengo, lo hice gracias al trabajo de la venta ambulante, como muchos compañeros. Y usted cree que van a tener apoyo de algún concejal o están charlando ya con algún concejal, legislador, que presenten estos proyectos? Se está charlando. Se está charlando, pero no con alguien. Estamos hablando con algunos concejales, con los legisladores, pero vamos a ver cómo lo presentamos esto. ¿Han notado una baja en las ventas al margen de la proliferación de vendedores? Porque, bueno, sabemos que el consumo ha caído para todos los sectores y queríamos saber si también ha tenido impacto en su actividad. Pero nosotros estamos más afectados que nadie, porque usted ve, los compañeros no están trabajando. Claro. Los compañeros caminan, con la guerra de los municipales, les encuentran la mercadería, les quitan. Entonces los compañeros, no sé si usted vio, que iban caminando, salen del microcentro, porque, bueno, la realidad nuestra es terrible. Le paso un número, si quiere. A ver. En estos dos años, en estos cuatro años, tuvimos nuestros hijos el 60% de excepción escolar. ¿Para qué les voy a hablar de los compañeros, los hijos en la droga y el alcohol? Es terrible. Nuestro sector está duramente castigado. Por eso es muy bueno que me hagan una nota, ustedes que tienen mucha audiencia, para llamarlo a los sectores políticos, tanto municipal, provincial, al intendente, que nos sentemos a una mesa de diálogo, a charlar, a planificar, a ver qué se puede, cómo podemos lograr acomodar una ordenanza para que los compañeros vendedores ambulantes puedan tener su trabajo. Usted nos recordaba que han pasado cuatro años desde que los desalojaron del microcentro. Cuando los reubicaron ahí en la avenida Sáenz Peña, ¿funcionó esa iniciativa? ¿A dónde, perdón? ¿En la Sáenz Peña era? Sí. Cuando los reubicaron fuera del microcentro. No, no, pero sacaron en el 2014, estamos esperando la promesa. Sí, la promesa del intendente era que nos sacaban. Mire, yo tengo un proyecto... Para alquilar un local, ¿era verdad? Sí, pero todo quedó en la nada. ¿Te acuerdas que nos iban a dar, que había una posibilidad en Buenos Aires, primera cuadra, no era el tránsito? Quedó en la nada. Yo tengo un proyecto que le presenté a Germán Alfaro en el 2016, a la semana que asumió, el provincial, que son doscientos y tantos puestos en el provincial, le dejé plano, le dejé todo el proyecto, pero nunca, nunca, nunca lo dio curso, nunca lo vio, nunca lo recibió a nosotros. Yo ahora soy secretario general de la regional, antes estaba en el capital, de la sección del capital, nada más, bueno, ahora tenemos toda la provincia y seguimos esperando que el intendente nos reciba. Está bien. Gracias. No tiene que olvidarse que dentro de esto está afectando a setecientas familias que tenían su puesto en el micro y macro centro. Por eso hoy quiero aprovechar esto para saludarlo a los compañeros, a todos los vendedores ambulantes que tengan, si se puede decir, un feliz día. Y mire cómo será que estábamos de mal que hoy paro el colectivo y los compañeros no hay venta, no hay nadie en ningún lado. Así que, bueno, hay que... Claro. Gracias, Roberto Quiroga, por esta charla, por esta comunicación. Que tenga buen día. Hasta luego. Que sea un gusto. Igualmente. Bueno, escuchamos ahí a Roberto Quiroga, el secretario general del CIBARA, del Sindicato de Vendedores Ambulantes. Exactamente. Representante tucumano del Gremio Nacional. Exactamente, con sus quejas, las quejas del sector, y cómo la crisis también ha golpeado a ese tipo de venta informal, por un lado, por la proliferación de gente que se ha volcado a esa actividad, dijo que cuántos personas... En dos años, de 950 vendedores ambulantes, que dijo había, ahora pasaron a 6.500, según los datos del sindicato. Exacto. Y dijo que tuvieron en el último año un 60% de deserción escolar, además de problemas de adicciones de alcohol y de drogas, según lo que dijo el propio Roberto Quiroga. Exactamente. Igual muy polémicos sus dichos, que pretenden volver a poder instalar puestos fijos... En algún predio también, ¿no? En las calles y del microcentro. Claro, porque dijo el provincial también. Y además en predios cerrados. Claro, correcto. Bueno. Exactamente, bueno. Bueno.